Hola que tal gente de youtube, hoy día de hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un nuevo sobre que pueden guardar como les había anticipado para el día de mañana que van a ser los USL Live Ya les habían mencionado eso y pues al parecer yo soy la pantalla de carga así que es oficial que salen así que para que vayan guardando estos sobres En esta ocasión es del League One, es un sobre de 35.000 monedas, es un megapack por menos de 12.000 monedas gente, baratísimo Vamos a ver la solución que es esta, tal vez mañana por el bajón que vaya a ver, va a estar un poco más barato los 2.83 que tenemos aquí Que igual no costaron muy caros, pero vamos a ver la solución En portería LaFont, 750 monedas, descarte prácticamente Lateral de Skercho, Meunier, me costó 750 pero está por las 1200, 1300 monedas, lo compré en 750 en puja Está bastante barato la verdad, si lo buscan en puja, ahorita está fácil comprar pujas porque hay mucha gente, hay mucho pánico en el mercado Por si de alguna forma Quejer, 850, lo mismo de Ayo, 850 Congre, de lateral izquierdo, 550 Paredes, 1800 de medio centro defensivo, junto con Vaunkier 500 monedas, perdón, Vaunkier Sarabia, 2000 monedas, ese también por puja lo pueden conseguir por las 1500 más o menos Lo mismo que Draxler, que también vale lo mismo, vale 2000 monedas El otro MSO es Danilo, que vale 550 y delantero a Horky, que vale 450 monedas Con eso tendríamos el equipo gente Y vamos a mandar la solución Es un Megapack, así que es más que rentable gente, un Megapack por 12 mil monedas Obviamente vamos a recuperar El Megapack gente, esta vez lo lamento, pero no lo voy a abrir, me lo voy a guardar para mañana Porque como vemos ya tengo 34 sobres Que he conseguido en estos días De FUT Champions Retos De los sobres que les traigo Para que vean que es fácil conseguir Y me he gastado menos de que 15 mil monedas En esos 34 sobres Así que ya saben gente, si quieren saber Cómo consigo todos esos sobres, todas esas monedas También con los tradeos Y aparte de que mejoran FIFA, sigan este canal gente Dejen su like, comenten y suscríbanse para hacer más videos gente No olviden suscribirse de Twitter y Twitch que está en la descripción Y hasta el próximo video ¡Suscríbete!